de cómo esta civilización surgió, floreció y también decayó. Que el reino utópico de la Atlántida se hundió profundamente en el océano para no volver a ser encontrado jamás. Esta decadencia llevó a la intervención de los dioses, es decir, que los dioses se molestaron con ellos, específicamente el padre Poseidón. Desde las costas de España, desde el Mediterráneo, incluso hay algunos investigadores que dicen que este lugar se encuentra debajo de la Antártida. Además de las razas físicas, Stefano también menciona la presencia de seres de otras dimensiones que interactuaban con los Atlantes. Estos seres proporcionaban orientación espiritual y conocimiento esotérico. Que la cuarta sería la raza de los Atlantes. Y es interesante porque los que siguen serían unos muy famosos años después. Los Arios. ¿Qué onda, Menor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? Bien, feliz nuevamente porque hoy traemos otro tema muy interesante. Un tema que la verdad estábamos renuentes, ¿eh? Porque cuando llegó el momento en aquel capítulo de las civilizaciones perdidas con Ana, no parecía muy favorable el panorama con este tema. Creo que estábamos por otros temas en ese episodio que no lo vi tan pertinente y creo que sí le sacamos mucho la vuelta en ese momento. Sí. Pero la verdad es que lo han pedido muchísimo y es que hoy vamos a hablar de la Atlántida, un lugar, una civilización que pues se dice que es de los mayores misterios de la humanidad. Así como han visto en los últimos episodios, hemos querido tocar como esos misterios. Sí. Y la Atlántida obviamente no nos puede quedar de fuera de todo esto. No, y además que, ok, sí, sí lo han pedido y todo, pero lo cierto es que últimamente nos hemos topado con alguna información por ahí que ya nos dio un norte para crear este capítulo. Sí. Sí hay información. Sí, sí hay. Sí hay bastante información. Sí hay. Y pues obviamente van a escuchar detrás de todo este mito y obviamente qué otros mitos hay en relación a esto. ¿Por qué se habla tanto de este lugar? Si pudo haber sido factible que existiera, pues es lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que, bueno, pues muchas gracias primero que nada por estar aquí en este episodio. Y pues si te gusta este contenido, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube, que vayas dejando tu like en este episodio y nos sigas en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir con Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castillón Sergio en Instagram, ya vuelve a Crima y que va a estar atrás en los controles registrando cada momento, así es, cada imagen aquí. Ahí lo pueden seguir como mygal99 en Instagram y el señorarse transmisiones en vivo en su canal de YouTube, Mikey Misiones, para que vayan y los sigan. Vayan y síganlo. Pero bueno, vamos a arrancar porque la verdad, en este caso sí traigo varias cosillas que me gustaría platicar. Obviamente ya hablamos en aquel episodio un poquito de todo lo que rodea al mito, pero creo que está bien aclarar un poco de dónde proviene. Sí. Y sí, como algunos ya saben, este mito viene de unos diálogos escritos por Platón. Yo los traigo, eh. Los diálogos de Timoteo y Critias, que pues sí, es una de las cosas, digamos que más trascendentales que deja Platón a la humanidad porque este mito trasciende en los años. Sí. Al grado que literalmente hoy pues la gente se sigue preguntando si este continente habrá existido o no. Y es bien loco porque sí, obviamente Platón planteó muchos postulados filosóficos que sí hicieron cambiar al ser humano de alguna manera. Sin embargo, este tema de la Atlántida más bien es poco lo que escribe, pero lo que inspira a los investigadores y a los historiadores años después habla más bien de un deseo del ser humano de que esto haya existido. Sin embargo, lo cierto es que es poco lo que habla Platón de este lugar y más bien como que lo describe como este lugar, este reino utópico. Muy interesante porque al parecer Platón se encontraba de cierta forma equivocado con las descripciones que dio, pero a lo largo de estos años se han descubierto que probablemente sí existió un continente que hoy en día ya no existe. Y es interesante. Y esto supuestamente porque se remontaría a algo así como 9000 años antes de Platón. Mucho antes de Platón. Pero fíjate lo que llega a él a inspirar. Él lo obtiene prácticamente como un mito también. Ajá. Y lo escribe porque justamente pues esto también es llevado a él a manera de relatos y pues en este diálogo es donde pues sí, el mito se empieza a construir en la sociedad y en la historia por supuesto. En una noche de cataclismo, los dioses enviaron un batallón de incendios y terremotos tan intensos que el reino utópico de la Atlántida se hundió profundamente en el océano para no volver a ser encontrado jamás. Fíjate. Con esto le dio vuelta al mundo y muchas personas han dedicado su vida a encontrar este continente, este reino, esta civilización. No sé si por un deseo al ser humano de encontrar aquello que es utópico, aquello que es magnificencia del ser humano, ¿no? Pero así lo explica Platón. Y que esto, te digo, este texto, estos pequeños diálogos han cautivado al mundo ahora sí que por más de dos mil trescientos años. Sí. Este, cabe aclarar un poquito ahí porque creo que se puede confundir la gente porque decimos diálogo de Timeo y Critias y no es que se trate de una conversación. Una conversación. Son, de hecho, digamos que dos diálogos distintos donde cada uno expone diferentes cosas que nos darían una idea de lo que sería este lugar. O sea, por ejemplo, en el de Timeo hay como que ciertas cosas que también hacen referencia a la creación del universo y a la humanidad, obviamente. Y también es un poquito más elaborado como que todo ese tema mágico, etcétera, a través de un diálogo, digamos, que podríamos verlo como de consigo mismo. Y pues también en esta parte empezamos a ver un poquito de lo que sería la Atlántida, pero esto lo veríamos más a profundidad ya con Critias, que es donde realmente se da una explicación un poquito más entendible de cómo esta civilización surgió, floreció y también decayó en algún punto. Sí, 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 sí. Y es que las cosas que yo he leído de la Atlántida realmente sí hablan de una civilización muy avanzada, sí. Sin embargo, cuando llega el cataclismo nos encontramos una Atlántida que ya está en decadencia. Y eso es interesante porque plantea varias preguntas. Una de ellas es pensar que quizás ese cataclismo a lo mejor no fue tan natural. A lo mejor y fue un conflicto de carácter bélico que llevó al acabose total de esta civilización. Aunque también pues obviamente los historiadores hablan que si realmente este lugar existió, es probable que pues si quedó hundido, pues sí pudo haber sido con los años posterior a que esta civilización haya quedado por alguna razón, digamos que desmoronada. Y posterior a esto, digamos que el cambio obviamente de los niveles de tierra, pues hayan hundido al final a una civilización que ya no existía en ese momento para cuando se hundió. Sí, bueno, lo que dices es bien importante porque pues muchas personas han intentado ubicar dónde estaba este lugar. Y pues han sido muchos, muchos quienes desde ese entonces han planteado teorías sobre dónde quedaba exactamente. Hay un pequeño, hay como este, digamos que algún indicativo que nos da Platón es muy breve porque habla de que la Tántida la menciona como una gran isla situada más allá de las columnas de Hércules. Que estas podrían ser el Estrecho de Gibraltar. Es uno de los lugares favoritos. Es realmente donde empieza la búsqueda. Sin embargo, te digo, desde las costas de España, desde el Mediterráneo, incluso hay algunos investigadores que dicen que este lugar se encuentra debajo de la Antártida. Pero eso es muy, muy descabellado. Pero supuestamente la ubicación, o sea, digamos que podría, o sea, donde mayormente se contempla o se piensa que puede haber estado está más o menos, o sea, vamos a igual a poner un mapa porque igual como les voy a explicar yo algo que este, pero básicamente entre el continente europeo y americano. Bueno, o sea, estaría ubicado como una gran isla, ¿no? Sí, sí. Y otras que dicen que realmente no, probablemente no era tan grande, pero pues digamos que por relato y por hacer esta historia un poco más fantástica, darle como este toque mucho más fuerte, pues se le da esa imponencia de que era como un gran continente, ¿no? Ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle, pero por ahí en algún capítulo mencioné yo el hecho de que había una conexión muy fuerte entre civilizaciones antiguas como la egipcia y los mayas. Y yo hablaba por ahí que la escritura y algunos conocimientos en particular sobre astronomía y matemáticas eran exactamente iguales en ambas civilizaciones estamos hablando de miles de años antes de una colonización a América y se habla precisamente de que donde surgen estas grandes civilizaciones es de esa pequeña isla que mencionas entre Europa y América, que es la presunta Atlántida. Así es. Y por ahí también se puede confundir y también entra el tema de Lemuria, que este también resulta ser un continente que estaba entre estos dos otros continentes y que supuestamente ahí es donde florece la civilización y unos van para Europa y otros van para América. Y no es hasta el tema de que se cruzan con las congelaciones, los glaciales gigantescos en aquellos polos entre el Estrecho de Bering que une una Islandia con una Canadá o una Alaska y por ahí pasan. Pues eso es lo que nos cuenta la historia. Sin embargo, pues aquí venimos a hablar de teorías locochonas, ¿verdad? Sí, este... Oye, pero antes de ir... Porque sé que nos vamos a ir fuerte, ¿no? Nos vamos a ir fuerte. Mira, yo tengo teorías locochonas y teorías que no están tan locochonas, ¿eh? Sí, 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 pero me gustaría un poquito, o sea, acomodar un poquito más de detalle de lo que se sabía. O sea, de cómo de qué había, o sea, en cuestión de este mito, porque sí, o sea, dentro del mito podemos encontrar un poquito más de referencias en cuestión de la civilización. O sea, como que, ¿qué podría haber sido según lo poco que nos mencionan estos diálogos, no? Y es que, por ejemplo, Platón describe a la Atlántida como una sociedad, pues, muy utópica. O sea, les dije ahorita, o sea, todo estaba muy agrandado, como que era algo prácticamente fantástico, pero tenía también como su estructura de gobierno. Obviamente la contemplaba como algo justo, avanzado, como muy intelectual, etc. Sí, una jerarquía por ahí. Sí, pero sí había una estructura. También, pues, obviamente, pues, se dice que era organizada en diez reinos gobernados por reyes, descendientes del dios Poseidón, y la mortal Cleito. Supuestamente, pues, eran como un tipo de hibridaje o algo por el estilo entre dioses y humanos. Se sabe, se sabe. Y ahorita vamos a entrar a eso porque sí tiene mucho que ver con las teorías que hay en relación a eso. Sí. Obviamente, también tecnología, arquitectura, pues, en muchas, obviamente, interpretaciones que hay popular de esta, de la Atlántida, pues, obviamente hemos visto que es una ciudad súper avanzada, con drones y cosas espectaculares. Pues, no, no es el caso. Todos vimos la película de Disney, ¿no? De Atlantis. Sí, pero... Es lo que nos imaginamos, pero puede que no. Tenía cosas tecnológicas avanzadas para su época, como un sistema de canales, puentes y una impresionante arquitectura. La capital estaba rodeada por anillos concéntricos de agua y tierra, con un gran templo dedicado a Poseidón en el centro. Como una especie de murallas. Así es. ¿No? Pero, bueno, esto también, obviamente, es debido a que ellos tenían muchas riquezas, recursos naturales, que también se describe eso de la isla, que la isla era extremadamente rica en alimentos, en flora, fauna, etc. Los atlantes, además, eran hábiles comerciantes y su economía era bastante próspera. También, obviamente, ya hay un punto, digamos, que en esta historia en la que ya existe como un tipo de decadencia. Lo mismo que hace que los atlantes, como en el experimento del universo 25, la abundancia y todo esto en una sociedad utópica... La perfección crea problemas. Crea el caos, ¿no? O sea, como que es un ciclo. Ahorita, digo, no sé si lo mencionamos, pero todo es un ciclo. Y con el tiempo, obviamente, los atlantes se volvieron corruptos, codiciosos y, obviamente, esto los lleva a la decadencia, desviándolos totalmente de todo lo que fueron sus valores originales que tenían esta armonía que los hacía hacer una sociedad bastante próspera. Platón relata que esta decadencia llevó a la intervención de los dioses, es decir, que los dioses se molestaron con ellos, específicamente el padre Poseidón. Y según el mito, sí hubo una destrucción divina. Los dioses castigaron a Atlántida por su arrogancia y corrupción, causando el cataclismo que sumergió a la isla en un solo día y noche. Y pues, así como existió, desapareció de la noche. ¿Te imaginas? ¿En un solo día? Es como si de repente, pues, el país más rico del mundo desapareciera. Pero de un día para otro. De un día para el otro. Es impresionante. Sí, es difícil de imaginar y es ahora sí que de carácter bíblico. Es una destrucción de carácter bíblico. Sí, un gran cataclismo. Y obviamente sí hay muchas asociaciones a este gran diluvio, etcétera. ¿Podría coincidir un poco en fechas? No lo sabemos. Yo ahorita traigo unos datos. No tenemos certeza, pero ha habido gente que ha hablado de esto. Mucha, güey, mucha. Obviamente que todo esto se ha derivado de mito, realidad, qué tan ficticio era. Por ahí dicen que algunos historiadores que puede ser que la fuente original de todo este mito sea Solón. Solón, el legislador ateniente Solón, era un antepasado de Platón. Es una figura clave en la historia de Platón porque se dice que sí pudo haber contribuido a transmitirles esta historia. Solón habría viajado a Egipto y recibió la historia de la Atlántida de los sacerdotes egipcios de la ciudad de Saiz. Los sacerdotes le habrían contado a Solón sobre una poderosa civilización que existió 9000 años antes y que se encontraba más allá de las columnas de Hércules. ¿Cómo ellos sabían eso, güey? Y es ahí donde entran estas preguntas. Porque obviamente sabemos que en este lugar, en Antiguo Egipto, pues también había conocimiento mágico. Y se sabe que hubo civilizaciones antes como los antiguos sumerios. Bueno, ya lo hemos platicado, pero en el Antiguo Egipto ya estudiaban un Antiguo Egipto, güey. Así es. O sea... Otras civilizaciones. Ajá. O sea, pero que igual de Egipto. O sea, ellos... Lo que mencionábamos en aquel capítulo... La Esfinge, por ejemplo... Cleopatra estudiaba la Esfinge como un misterio del Antiguo Egipto. No sabían de dónde venía. Sí, güey. Es curioso. Hay muchas edificaciones y cosas del Antiguo Egipto que no sabían los antiguos de dónde venían. Es impresionante el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, básicamente yo quería establecerles un poquito de eso. Obviamente les podría hablar un poquito más como que del tema de ubicación y todo eso, pero creo que de eso vamos a hablar más adelante. Sí, porque te digo, yo traigo algunas teorías locas que se han hablado a lo largo de la historia acerca de esta civilización. Sin embargo hay gente que se lo ha tomado muy en serio. Y bueno, primero quisiera platicar un poquito de las teorías locas, ¿no? Porque yo creo que es lo que más nos interesa. Y sobre todo me gustó que hayas establecido esta jerarquía o esta composición de esta civilización. Porque de aquí podemos partir perfectamente para saber si sí o si no. Y lo cierto es que van a aparecer por aquí algunos nombres muy famosos que ya hemos nombrado antes y que probablemente por ahí pudiera haber un capítulo. Pero la primer teoría loca viene de mano de una que se ha convertido en una de mis consentidas, ¿eh, güey? Elena Blavatsky. Elena Blavatsky es una de las contribuyentes más fuertes con el mito de Atlántida. Y lo que pasa es que ella... Es que yo creo que un capítulo de ella... Sí, sí, se lo podemos dedicarlo, ¿no? Aquí vamos a hacer una pequeña dinámica en el chat. Vamos a poner una encuesta a ver si les gustaría que hiciéramos un capítulo de Elena Blavatsky. A lo mejor no saben quién es, pero ahora que digas... Es que ya lo platicamos en el capítulo de las emisiones perdidas. Sí, porque ella realmente es uno de los grandes exponentes de la Atlántida. Ella no nomás es eso. O sea, realmente ella se le consideró mística, se le consideró una bruja por ahí. Pero ella instauró una... Una vidente por algo por el estilo. Vidente también. Bien, ¿fue realmente todos esos adjetivos? Fue Elena Blavatsky, ¿no? Ajá. Y ella instauró una nueva religión en su momento, la teosofía. Quizá en aquel capítulo hipotético de Elena Blavatsky, platiquemos más a fondo de esto. Pero aquí lo que venimos a hablar es el tema de su relación con los Atlantes. Además de esto que te voy a decir ahorita, también tengo otro dato acerca de ella y un libro. Pero ahorita me lo voy a guardar para más adelante. Ajá. Para ella, los Atlantes serían héroes culturales. Ajá. Las así llamadas, la cuarta raza original. Para ella, para Elena Blavatsky, había ciertas etapas del ser humano de su evolución de conciencia. Y ella habla de que la cuarta sería la raza de los Atlantes. Y es interesante, porque los que siguen serían unos muy famosos años después. Los Arios. Claro. La raza Aria. Supuestamente la raza Aria desciende de esta cuarta raza original. Ajá. Cosa que es algo muy interesante, güey. Sí, no, de hecho, este... Ahí se conecta muchísimo porque también hubo una sociedad, digamos, que una orden que se llamó la Sociedad Tull. Este... Sí. Es una figura... O sea, bueno, esto fue, obviamente, todo, digamos, que propiciado por el famoso Heinrich Himmler. Una figura del movimiento N. Del movimiento nacional socialista en Alemania. Que estaban ellos interesados, obviamente, por temas ocultistas. Por ganar poder. Por ganar poder. Como sabrán, pues, obviamente los N también tuvieron este interés por esta guerra psíquica detrás de todo el conflicto que hubo. También habían otro tipo de enfrentamientos más espirituales, metafísicos, como quieran ver. La búsqueda de objetos raros. Muy, muy, ahora sí que metafísicos. Y justamente ellos también buscaron eso. De hecho, bueno, no te voy a interrumpir mucho. Ahorita hablamos de ellos. No, no, dale, dale. Porque... Ah, bueno. Te vas a ir. Esa es la parte. Ajá. Esa es la parte interesante. Ok, ok. Porque quería establecer este tema, Elena Blavatsky, porque ella es precedente a esos hechos del 45 y del 30... Del 39 al 45, ella es antes de esto. Sí, y fíjate que... Ella inspira estas posturas. Está bien curioso porque yo no sabía de dónde provenía este interés. O sea, yo sí había escuchado a la sociedad TUL. Y creo que lo hemos mencionado en algún episodio, no me acuerdo si fue en el del satanismo, porque se les consideró satanistas o... Claro. Pero era, obviamente, no era así. Era ocultista. Eran ocultistas. Y, obviamente, la sociedad TUL buscaba, pues, todo lo que tuviera que ver con la raza Arya, una supremacía. Ellos creían que estaban directamente conectados con un tipo de seres que eran mucho más ascendidos. Que la raza Arya provenía, obviamente, de los atlantes. Y los atlantes, básicamente, que serían, digamos, que la primera... El ser humano más avanzado de la antigüedad. O sea, que fuera como un tipo de física y, bueno, y mentalmente eran personas... Sí, o sea, no estamos hablando de su arquitectura, ni nada. O sea, hablando como físicamente, genéticamente. Su composición genética era superior a un ser humano común y corriente. Se dice que los atlantes eran personas muy altas. De hecho, en algunas descripciones, de algunas visiones, ahí vamos a hablar también de... De hiena, de hecho. Se habla de seres muy altos, de dos metros, que, pues, obviamente, tenían propiedades físicas bellas. Eran rubios, un cuerpo, pues, curpulentos, fuertes, inteligentes y muy eficaces. Y la sociedad Tull buscaba muy efervescientemente encontrar la Atlántida. Literalmente, Heinrich Himmler... Literalmente, señores. Organizó expediciones para encontrarla. Se habla de que esta fue una serie de expediciones que fueron desde el Tíbet, Escandinavia, Sudamérica... En búsqueda de este famoso lugar para conocer sus orígenes. Y, obviamente, no solamente la raíz ancestral, sino también el conocimiento que podrían adquirir. De entender más allá de dónde provenían ellos. Porque sí, ellos creían que venían directamente de los atlantes. Qué curioso, ¿verdad? O sea, pero... Me parece muy curioso porque estaban seguros de eso. Sin embargo, no estaban seguros ni siquiera de la existencia de la Atlántida. Ellos veían la Atlántida como su hogar original. O sea, ellos creían que realmente provenían de ahí. Pero bebe mucho de su superioridad de raza. Pero no por una... No por algo empírico, pues. Sí. Es interesante. Este conocimiento lo tenemos porque justamente sí se plasmó en... En algunos libros de aquel tiempo, uno de 1922, de Carl George. Este, que hablaba justamente de la Atlántida. Ya no sé pronunciarlo en alemán, así que no lo sé. Sí, tu alemán está un poquito medio... No te quería decir, pero... En este es donde justamente muchos empiezan a conocer en relación a esta búsqueda del hogar original de la raza aria. Y pues que sí, está directamente asociado a esto. Y también está... Qué mal envejecieron esos statements, ¿no? Quedaron como loquitos, güey. Sí, y además que no solamente envejecieron, sino que fueron de uso. O sea, porque estos eran como prácticamente biblias porque círculos ocultistas como la Sociedad Tull y algunos nacionalistas, pues también creían firmemente en este tipo de escritos que afirmaban cosas como esta. La otra está el de Alfred Rosenberg, que también es un título bastante alemán, que Rosenberg, en este libro de 1930, aludía a que la Atlántida era una civilización avanzada y aria, que directamente influenció la historia mundial por su superioridad. Rosenberg fue uno de los principales ideólogos del N y sus ideas contribuyeron, pues básicamente, a toda la propaganda que tuviera con temas raciales. Entonces imagínense que detrás de toda esta búsqueda, el tema era la confirmación de lo que ellos ya tenían implantado en sus cabezas. Era un sesgo de confirmación, era una falacia, como los ufólogos, güey. En muchos casos. Era mucho el tema de creemos esto y todo lo que veamos allá afuera va a ser para confirmar esto que yo creo. No había una apertura de, oye, güey, pues a lo mejor la Atlántida no existió, ¿sabes? O sea, me parece muy interesante porque ahorita que hablas de libros y hablas del Tíbet, te voy a mencionar acerca de un libro que probablemente haya originado esta ráfaga de cosas que nos acabas de decir, de estos libros, de este conocimiento, que es el libro de Díazán, 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 Díazán. Digamos que sí. Y hay algo muy interesante porque, y no es la única nota que me topé con esta información, pero aseguran que este libro es considerado el primer libro de la historia. Ok. Un gran, gran... Es mucho título. Es mucho título, ¿eh? Y te digo dónde se cae. Cuando se le compara con otro libro muy famoso. Ajá. Uno llamado El Necronomicon. Ok. Ajá. Que me llama muy... Mira, el Mike está sonriendo por allá porque sabe a qué me estoy refiriendo, güey. Ajá. Que yo he visto varios comentarios por ahí en algunos capítulos que hablan acerca que hablemos del Necronomicon o que aseguran que el Necronomicon está en el Vaticano. Señores, el Necronomicon es una invención de H.P. Lockhart. Ajá. Sí. O sea, no existe. No existe como tal. O sea, obviamente que... Hay coincidencias muy interesantes según tengo entendido, ¿no? Sí, porque H.P. Lockhart era un loco, güey. O sea, este señor tenía... Se inspiraba... Era como R.R. Martin. Se inspiraba mucho en la historia para crear sus obras. Entonces, el Necronomicon parece ser algo muy llamativo para las personas que siguen su obra y su literatura. O sea, loco en el buen sentido de la palabra porque la verdad sí es un... Un gran escritor. Sí, tiene... Bueno, y muchas cosas que incluso se han vuelto teorías pseudocientíficas gracias a... El Necronomicon es una de ellas. La existencia de Cthulhu es otra. Sin embargo, no, no está en el Vaticano. No está en ningún lado, güey. O sea, el Necronomicon no existe. Entonces, si ya me pon... Y te digo, en varias partes me topé esta nota que comparan este mismo libro con el Necronomicon. Y ya para mí eso ya pierde un poquito la credibilidad. Y este libro, o sea, que viene... O sea, ¿por qué está conectado con la Atlántida? Está muy interesante porque este libro supuestamente, pues... Y voy a usar el supuestamente, ¿ok? Este está escrito en forma de poemas. O estancias. Donde se narra explícitamente el origen de los humanos. Desde la prehistoria hasta el florecimiento de las primeras civilizaciones. El gran enigma del libro es realmente su origen. Se piensa que fue escrito por una raza de seres que habitaron nuestro planeta millones de... Millones, fíjate bien. Millones de años antes de la aparición del hombre. Ok, ya no... Está bien, está muy raro. Ajá. Esta raza, por eso es como... Por eso es como el primer libro. Claro. ¿Sabes? Porque es como millones de años antes. Y se supone, y aquí viene lo loco. Esta raza estaría emparentada directamente con la raza de la Atlántida. Ok, entonces serían los... Digamos que los padres de los atlantes. Pues ajá. O sea, están conectados de alguna manera. Eso... Es un linaje, pues, básicamente. Eso habla de un linaje millonario de descendencia, 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 al llegar al punto de una civilización tan avanzada como la utopía de la Atlántida. Dentro de este libro podemos observar una colección de símbolos, imágenes y arcanos que solo unos cuantos pueden interpretar con exactitud. Uno de los lugares donde se ubica, o presuntamente se ubica, es que se especula que su origen está en el Tíbet. Ajá. Los rumores apuntan a que una copia del libro original se encuentra oculto en un monasterio del Tíbet, bajo la custodia de monjes budistas. Ok. Fíjate la capirotada de cosas. Y capirotada, para los que no saben... Es como una combinación. Es un dulce de aquí muy tradicional sonorense que es un cochinero de cosas. Se desconoce la identidad del autor, así como la fecha en la que fue escrito. Otro dato desconcertante es el idioma en el que está escrito. El idioma es el Censar. Ok. Una lengua de origen asiático que era conocido entre diversas civilizaciones antiguas de ese momento. Otra de las leyendas en torno a este libro dice que las pocas personas que aseguran haberlo leído enloquecieron y murieron en medio de terribles pesadillas. Esto ya es muy Lovecraftiano. O sea, es lo que se menciona en el Necronomicon también. Es algo muy extraño, güey. Dice que los rumores apuntan a que una copia del libro se encuentra en este monasterio, como te digo, y que supuestamente Elena Blavatsky tuvo acceso a este libro. Y por él. Y hay toda su doctrina. O sea, como que ella lee este libro, no enloquece, y instaura religiones, instaura filosofías, instaura todas las aportaciones esotéricas que hizo esta señora, güey. Ajá. Hay otras fuentes que dicen que realmente este libro es mencionado por Blavatsky, sin embargo, está bajo la primicia de que toda su filosofía se basó en ese libro, pero el libro no existe. Entonces, pues prácticamente imposible lo que están diciendo. Es una deslindación de responsabilidades de nuestra queridísima Elena Blavatsky. O sea, es un tema de todo lo que yo te estoy diciendo, no lo digo yo, lo dice este libro. ¿Y dónde está ese libro? Pues no sé. Básicamente, güey. Básicamente es... Es el argumento. Es el tren de pensamiento, pues, ¿no? Entonces, por eso es como tan raro, pues, ¿no? Y según está escrito, se dice que el universo se habría y hubiera iniciado cuando un rayo fecundó el hembrón inicial y los arquitectos del universo crearon formas como la madre loto, semillas que replica una miniatura en la fruta de flor del loto. Como podrás ver, como podamos entender, este libro sí va por un tema de una creación, así como aquellos grandes mitos de las civilizaciones perdidas. Son cosas como muy ambiguas, muy de un trueno cae y... Ah, claro. ¿Sabes? O sea... Pueden ser prácticamente el sueño de alguien, ¿no? Podría ser perfectamente el sueño de alguien y ese alguien podría ser Elena Blavatsky perfectamente. Sin embargo, he aquí la conexión que hay entre esta señora y sus postulaciones y la conexión con la supuesta Atlántida y su posterior interpretación a la raza aria, güey. Porque si los atlantes escribieron este libro y ellos son descendientes de los primeros seres que habitaron este planeta, en esa línea, si los arios son descendientes de los atlantes, por ende, son descendientes de los dioses, güey. Y es como el razonamiento que tenían estos nacionales socialistas en aquella época. Sí, ¿no? Y además, o sea, imagínate también, súmele un poquito el tema también, obviamente, del que ya otras civilizaciones han mencionado, pues algunas propiedades físicas en sus dioses que podrían asimilarse bastante a lo que se propone como un tipo de ario, ¿no? O sea, aquel hombre grande, blanco, ojos azules. Un poco como lo que hoy le llamamos los pleyadianos también. Que, pues, obviamente, esto ya se menciona como personas o seres de otros planetas. Que, evidentemente, si lo conectamos así, pues claro que concuerda. Y, de hecho, hay muchas, muchas interpretaciones y personas que han hablado de esta civilización como algo directamente mágico o diferente, ¿no? Yo encontré un concepto que hace mucho, yo conocía este concepto, pero lo había olvidado que sabía en relación a esto. El que es muy curioso y es un poco también del New Age, el tema. Ah, pero, de hecho, a Lena Blavatsky se le considera como la madre del New Age, ¿eh, güey? Ok. Es interesante. Luego hablaremos de Lena, ¿eh? Porque sí tiene. Sí tiene sus cosas. Y no, y fue acusada de... 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 De unas violencias... Raras. Bueno, el tema de Lena, ¿eh? Habrá que ver, habrá que ver. Pero, fíjate, ¿has escuchado de los niños índigo? Eh... Te suena, ¿verdad? Me suena, me suena, pero a ver, ¿qué es? Este concepto se popularizó en los años 70s, no es algo tan nuevo, o sea, pero curiosamente agarró fuerza como que en los últimos años por el tema New Age, etcétera, o sea, ahorita como que, ah, de que... Ahí te va, porque la gente está hablando de esto, pero esto fue popularizado por una autora llamada Nancy Antepe que escribió acerca de estos supuestos niños que nacen con características y habilidades especiales. Ah, sí, claro. Esto está asociado directamente con cosas, obviamente, relacionadas a espiritualidad, habilidades psíquicas, etcétera. Conciencia. Conciencia elevada. Bueno, características de los niños índigo, básicamente, pues, sensibilidad alta. O sea, los niños amenidos son extremadamente sensibles tanto emocional como físicamente. Pueden ser muy empáticos y sentir las emociones muy intensamente, ¿no? Mucho más de lo habitual. También se dice que tienen una intuición y espiritualidad elevada. Son muy dados ellos a mostrar, digamos, que una conexión espiritual bastante profunda con lo que tú quieras, ¿no? O sea, pero tienen esta sensibilidad muy, muy presente. ¿Sabes dónde lo había escuchado? Yo cuando se habla acerca de esta antena, que hay personas que pueden, pues, detectar vibras... Receptivos, ¿no? Receptivos. Yo había escuchado ese término, como que niños índigo. Sí. Que luego, pues, gravitan a ser, pues, este, brujas, hechiceros, curanderos, etcétera. Y es un tema, ¿eh? O sea, la verdad es que hay gente que... Sí, claro. Hay canales de esto completos. Por supuesto, me lo imagino, güey. Pero sería muy subjetivo ponerme a hablarles del tema porque igual yo no, tampoco soy como muy creyente de esas cosas. Obviamente respeto que si creen en esto, pues, está bien. Pero bueno, o sea, yo les quería explicar un poco de lo que va. Y bueno, otras cosas es que también tienen creatividad y talento. Es como muy evidente esto. O sea, son como... Básicamente los niños índigos son esas personas que son especiales. Pues, es para resumirles como toda esta parte. Son rebeldes ante la autoridad. Obviamente destacan porque son diferentes y todo lo... Digamos que son lo... El antítesis de la sociedad común. Ay, el New Age es un temazo, güey. También. Sí. Ese tema de... Sí, es todo lo que tú eres. Es todo lo que tú eres. Obviamente eso, o sea, es justamente lo que refuerza en estos niños que supuestamente tengan esa misión. O sea, como que llegan con una misión en la vida. Y es lo que propone este tema del niño índigo. Por eso, o sea, yo tengo mis reservas en relación a esto. Ya tendremos a lo mejor tiempo de hablar de eso. Pero ¿cómo se conecta esto? ¿Cómo se conecta? Fíjate que hubo un niño que se le hizo un documental. Un niño índigo. O sea, que es literalmente catalogado como niño índigo. Que es Matías de Estefano. Este fue un documental argentino. Que básicamente se hizo popular porque el niño mostraba... Como que ciertas habilidades supuestas. Y fue muy difundido, la verdad, por algunos canales como de este tipo. O sea, de este tipo New Age. De estos como Gaia. Este tipo de cosas que de repente pues hablan mucho de estos temas. Muy de espiritualidad, etc. Que ya saben que aquí sí hablamos de eso. Pero no siempre nos vamos por ahí. O sea, preferimos como que ver otras fuentes. Pero se me hizo interesante traerlo. Porque justamente de aquí viene mucha gente que empieza a creer que la Atlántida tiene como este trasfondo. En el documental Estefano sostiene que la Atlántida era una civilización creada por diversas razas cósmicas con el propósito de experimentar la vida en la Tierra y ayudar en la evolución de la humanidad. Los atlantes estaban conectados con diferentes dimensiones y trabajaban con energías sutiles para mantener el equilibrio del planeta. Supuestamente también había como una estructura social basada en lo racial. La Atlántida estaba compuesta por razas con características distintas y roles distintos. Ahorita les voy a decir cuáles son. Pero, bueno, les digo de una vez. En esencia, había cinco tipos, según lo que dice Estefano. O sea, esto a través de sus visiones, sensibilidad, etc. Que él recibe este conocimiento de estos seres cósmicos. Y es que dice que existían, por ejemplo, los Lemurianos. Que ahorita mencionaba Lemuria. Sí, los Lemuria. Eran una raza especializada en la conexión con la naturaleza. Eran los guardianes de la sabiduría natural y vivían en armonía con el entorno. Se dice que tenían una profunda comprensión de las energías terrestres y las usaban para sanar y mantener el equilibrio ecológico. Los atlantes, por otro lado, eran propiamente los que eran avanzados en tecnología y en la manipulación de energías sutiles. Esta raza también destacaba por su conocimiento científico y espiritual. Utilizando cristales para diversas aplicaciones, incluyendo el almacenamiento de energía y la sanación. Eran los principales arquitectos de la civilización atlante, según lo que cuenta Estefano. Y pues básicamente los que dirigían la sociedad como en estructura. Luego, por otro lado, están nuestros amigos los reptiles. En las enseñanzas de Estefano se menciona que los reptiles eran una raza con energías poderosas y características asociadas a la supervivencia y proactividad. Estas energías que aún resuenan en la humanidad actual están vinculadas a los instintos de supervivencia y a la ambición. Por otro lado, estaban los híbridos. Obviamente, de tantas razas debía haber híbridos. Sí, sí, sí. Y se cree que básicamente eran una combinación de habilidades, de características, que tenían como roles muy únicos. Porque obviamente como eran híbridos, eran combinaciones diferentes que les daban skills diferentes para... Skills. Sí, pues poderes, ¿no? Sí. Y la otra es que también habla de seres dimensionales. Además de las razas físicas, Estefano también menciona la presencia de seres de otras dimensiones que interactuaban con los atlantes. Estos seres proporcionaban orientación espiritual y conocimiento esotérico. Ayudando a los atlantes a mantener una conexión no solamente con la Tierra, sino que también con el cosmos. Y es ahí porque entra este tema... No suenas muy convencido, ¿eh? Y es ahí porque entra este tema de la... digamos que de la conexión de los atlantes con el cosmos, ¿no? Y es que sí, porque no suena muy convencido. Porque siento que mucho de esto que viene del tema de la Atlántida y el tema místico, viene por este tipo de cosas que la verdad no hay mucho sustento. O sea, nos estamos basando en las supuestas visiones de un niño índigo. Que ya escuchamos que son los niños índigo. No, y mira, yo creo que lo que más flaquea de las teorías de la Atlántida o de estas posturas... Porque aquí traigo un señor que es Edgar Cayce, güey. Que también tiene sus posturas. El profeta durmiente le llamaban a él. Sí, o sea... Tengo aquí también, por ejemplo, lo de Brian Ways. Elena Blavatsky. Todos ellos hablan de Atlántida, de un lugar utópico, etc. Pero ninguno habla de dónde está. Creo que es lo más fundamental, güey. ¿Dónde está o dónde estuvo la Atlántida? Sí, y fíjate que ahí tengo unas investigaciones que se han hecho, pero igual nada es concluyente, ¿no? Claro, nada es concluyente. Sin embargo, yo sí les creo más a aquellas investigaciones en las que te dicen probablemente, según el movimiento de las placas tectónicas, puede ser que aquí hubiese antes un territorio. ¿Sabes qué? Con eso yo digo, increíble. O sea, te creo más a ti a decirme todo lo que me acabas de decir, güey. ¿Sabes? Y mira, para contribuirte con eso, porque sí hay teorías científicas que hablan del posible origen del mito o el posible dónde está. Sí, la explosión de las islas griegas y todo esto. Sí, que justamente esa es la que le llaman la teoría de Tera. Ajá. Es una de las teorías como más aceptadas, que puede ser de esta erupción volcánica que destruyó Tera alrededor del año de 1600 a.C. Sí. Dicen que probablemente por unas excavaciones que se hicieron en Actrioti, una ciudad minoica entera, han revelado como que cierta información de que pudo haber existido una civilización avanzada en ese lugar, que pudo haber sido destruida de manera catastrófica por esta erupción volcánica. Esta teoría fue propuesta por allá del año de 1960 y obviamente también se han hecho estudios geológicos sobre esta erupción que sugieren que el impacto podría haber causado un tsunami y cambios climáticos significativos en el Mediterráneo occidental, oriental, perdón. Y aparte eso también coincide, digo, si vamos a partir de los diálogos de Platón, vamos a partir desde lo que veía Platón. Y Platón estaba junto al mar Mediterráneo. Entonces los lugares que sitúan a la Atlántida dentro de ese campo, pues no de visión sino como geográfico, tienen más respaldo pues, porque de alguna manera Platón tenía conocimiento de su región. Recordemos que en esos tiempos Grecia era todo el mundo para estas personas. O sea, realmente no existían viajes realmente muy largos. Entonces ese era su centro y ese era su mundo. Entonces si de repente te tiro yo una teoría que habla de que investigadores se encontraron en la Atlántida abajo de la Antártida, pues ya suena como que no cuadra, no nos cuadra. Y es algo interesante porque incluso la teoría que sitúa a la Atlántida en un hipotético espacio entre Europa y América, tampoco cuadra. ¿Sabes de dónde viene mucho el mito moderno también de eso? No sé si recuerdas, hace ya algunos años que salieron estas imágenes de Google Earth que justamente en este tramo se vieron unas estructuras pues de forma pues bastante digamos que formada, o sea como si fuera literalmente edificio. Que no era algo natural. No se veía como las líneas rectas regularmente indican construcción debajo del mar. Intervención. Obviamente pues eso fue como mucho de que es que ahí fue, o sea como que es la confirmación de que probablemente si fue ahí pues. Y por eso se ven estas estructuras, etcétera. Pero pues creo que al final no, cuando investigaron como que ese lugar creo que fue como un tipo de error del mismo... Ah, ok. Como esas veces que se traban los frames y quedan como congelados. No, es que también hay que pensar que no es perfecto. O sea, la imagen satelital y mucho menos de que debajo del mar. Pues entonces puede haber ciertas alteraciones, etcétera. O bueno, tal vez nos quieren vender eso que les estoy diciendo. Y si esté la Atlántida ahí abajo. Aquí en nuestras costas del mar de Cortés, aquí en Sonora, hubo una vez eso, ¿no? Sí, pero ahí sí era una base alienígena totalmente. Claro, pues eso está confirmadísimo, ¿no? Es bien interesante porque, por ejemplo, lo que te mencionaba acerca de Brian Ways, este parapsicólogo, y fíjate qué interesante, que me gusta que se le nombre así al señor, güey. Parapsicólogo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, porque él se autodenomina como doctor en psiquiatría y psicología. Y ya hemos hablado un poquito de ese señor, ¿no? Y pues obviamente esas teorías no están fundamentadas científicamente. No, pues de hecho, o sea, el tema... Él está especializado en las vidas pasadas, güey. No, sí. ¿Cómo te puedes especializar? Digo, de manera profesional. Pero sí. Con esto es algo raro, ¿no? Y él, en un libro que se llama Muchos cuerpos, una misma alma, él relató de una regresión en la que su paciente experimentó una vida anterior como Atlante. Y esto para muchas personas, y me llama mucho la atención esto, tengan mucho cuidado, esto para muchas personas era una confirmación de que la Atlántida había existido. Y es algo, no sé, es como... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen eso, no? O sea, es interesante. Él le asegura y asevera que dadas las características psicológicas de su paciente, pues no se trataba de un invento. Ajá. Pero a ver, veamos, analicemos un poquito, pues, ¿quién es Brian Ways? O sea, este señor ha escrito diversos libros relatando, este, pues, terapias con pacientes diversos que hablan de vidas pasadas y todo. Que la verdad, como te digo, el tema este de la teoría del niño índigo y todo lo que comenta, incluso lo que dice Elena Blavatsky, puede tener sentido. O sea, dices tú, claro, en un tren de pensamiento que te va a llevar a un despertar de conciencia y a un entendimiento de tu alrededor, claro que tiene mucho sentido, pero no le pongas el nombre Atlante, güey. Porque en la Atlántida, pues, no existe, güey. O sea, no se ha confirmado. Entonces, eso de alguna manera desacredita tu teoría, güey. Sí, y fíjate que yo a Brian Ways, en ese sentido, como que ese tipo de escritos de sus libros, lo veo más como un tipo de, pues, como de enfoque a la motivación. Claro, es lo que yo digo. O sea, claro que tienen sentido todos estos movimientos New Age. Y el cuidado del medio ambiente, la naturaleza, el contacto directo y todo eso es muy interesante. Sin embargo, al final de cuentas, al final de cuentas, me estás queriendo vender un vacío que me dejó la iglesia católica, güey. O sea, yo, hay muchas personas que dejaron de creer en Jesús, en la iglesia católica, y están queriéndolo rellenar con otro tipo de espiritualidad. Otro tipo de espiritualismo, pero lo cierto es que Brian Ways quiere vender libros, güey. Claro. O sea, a él no le importa. A eso se dedica, al escritor. Y está bien, está perfecto, güey. Todos los que tenemos un proyecto, o estamos en internet, tenemos un negocio, güey. Claro que se permite. Sin embargo, los dogmas, las doctrinas, se tienen que tener cuidado con eso. No puedes ir por la vida nada más diciendo que un atlante me dijo. Es como, espérate, pues, o sea, también hay que tener cuidado, y digo, de ambas partes. Porque también hemos sabido por ahí, acerca, pues, tanto de invocaciones demoníacas, etcétera, de ellos te van a decir lo que quieres escuchar. Y si tú tienes un ápice en tu cerebro de que esto de verdad existió y confías en eso, puede que un ser de bajo astral se aproveche y te diga, sí, señor, soy de la Atlántida. Claro. Claro. O sea, hay que tener cuidado con eso. Hay que ver primero un poco las fuentes. Y lo cierto es que las fuentes no son nada determinantes. De hecho, o sea, justamente mucho de lo que hemos estado hablando en este episodio es también parte de que se den cuenta un poco de dónde viene todo este mito y de que se ha nutrido. Inicialmente empieza como un mito de Platón, como un escrito de un diálogo. Si quieren verlo, incluso Platón creía que las enseñanzas podrían ser transmitidas a través de fantasía. Él mismo creía en eso. Y lo hemos, o sea, lo hemos visto. La literatura es sumamente importante para el crecimiento y el desarrollo de nuestra sociedad. Historias que te enseñan, que te dan lecciones, fábulas. Todo esto, el valor de la imaginación es impresionantemente importante en nuestra sociedad. Y al parecer, el hecho de que un filósofo antiguo lo haya dicho ya lo hace realidad. Cuando ni siquiera él mismo lo afirma, ¿no? O sea, al final de cuentas, a lo mejor él también está explorando los límites de su creatividad. Claro. Y fíjate, otro que mencionaste ahorita era Edgar Cayce. Edgar Cayce. Que, pues, en esencia él era un vidente, ¿no? Él era un vidente estadounidense. Un psíquico. Y curandero también decían que era. Podcaster. Por allá del 1877 es cuando, pues, él nace, para que se den una idea del contexto. Sí. Y hasta el 45 fallece. Tuvo, pues, en su vida, pues, mucho tipo de lecturas psíquicas. Curaciones que hizo. Se ganó un tipo de prestigio en los temas de reencarnación, sueños, Antio Egipto, la Atlántida. O sea, porque justamente él proponía como que cosas muy específicas que, de hecho, o sea, lo que obviamente lo catapultó fue el describir una Atlántida como muy, muy... Muy futurista. Muy futurista. Sí. Y como muy claro, ¿no? Y, de hecho, decía algo curioso y decía que estaba, esta isla continente estaba ubicada en el Atlántico que se extendía desde el Golfo de México hasta el Mediterráneo. La ubicaba entre las Bahamas y Bimini, que yo creo que esta ubicación, pues, realmente se hizo un poco diferente a la que originalmente se plantea. Y también dice, pues, obviamente que el lugar era igual como en otras descripciones, como montañas, valles fértiles, un clima templado, hermoso, pues, básicamente. Sí, una utopía, pues. Una utopía. Tema de tecnología avanzada, claro que había. Un tipo de cristal. Como el niño, ¿no? Como el niño. Como el niño y como la película de Disney. Ajá. Que a mí se me hace, digo, no es por desacreditarlo. O sea, lo cierto es que en esos años esta empresa sí le echaba ganas a sus guiones y a todo esto. Y yo no dudo que haya habido una investigación previa acerca de todo lo que compone la Atlántida, pues, ¿no? Sí, hablaba como de estos cristales como para propulsar las aeronaves. O sea, que supuestamente era como un tipo de combustible y también vehículos submarinos en esta antigüedad. Así como para, pues, temas de, obviamente, comunicación. También para sanación servían estos cristales. Básicamente era como el combustible para todo, ¿no? Como en la película de Disney. Ajá. O sea, de verdad, es que ahorrense un poquito como el leer de este señor, de este señor, perdón, de Edgar Cayce y vean la película. Es como, es como si este, este personaje principal de la película fuera Edgar Cayce y estuviera descubriendo paso a paso exactamente lo que la Atlántida significaba para él, güey. Sí, y fíjate que, o sea, todos tienen como estas, obviamente, influencias. Yo creo que el cine estadounidense se podrá basar mucho en, en aquellas grandes, este, profetas, digo, supuestos. Personajes, ajá. Este, porque no tenemos idea, ¿no? Bueno, además, un dato de Edgar Cayce es que él y Elena Blavatsky, ambos pronosticaban y profetizaban que la Atlántida iba a renacer en el 1968. Cosa que, pues, no pasó. No pasó, ¿no? O a menos que no sepamos, ¿no? Sí, este, dicen que, bueno, Cayce, por ejemplo, también propuso lo mismo que incluso, pues, el mismo Platón, este, mencionaba. Cosa que, pues, fue como la corrupción, pero él decía abuso de poder y tecnología. O sea, que él sí conectaba con la tecnología que, pues, obviamente, los hijos de la ley de uno, que eran como los espiritualmente alineados, y los hijos de Belial, que eran materialistas y corruptos, pues, tuvieron un conflicto que los llevó a una serie de desastres naturales, batallas entre ellos internas, que culminaron, obviamente, en la desaparición de la isla. Y algunos, según él, algunos atlantes sobrevivieron a los desastres y migraron a diferentes partes del mundo. Eso es lo interesante, digamos, de él. Sí, es lo que, al final de cuentas, cuadra con otras investigaciones, como lo que menciona el Egipto y los mayas. Es lo que él, justamente, ajá, propone que los antiguos egipcios, pues, algunos de ellos pudieron haber sido atlantes, pues. ¿Qué está, sí está? Está padre la teoría. Está padre. Pero, pero, pues, sí, o sea, bueno, ¿de dónde lo sacas? Es el problema, pues, o sea, si me dijeras tú, bueno, a Platón se lo pasaron de unos, unos, un señor que fue a Egipto y... Tú lo soñaste, carnal. Sí, y lo leíste antes, o sea, es como ver una película y soñar con algo y decir que la película es real. Sí, sí, es como ver una, llegar del cine, dormirte y... Lo que podríamos decir que le da credibilidad, por así decirlo, a Case es como que la serie de cosas por las cuales la gente creía en lo que decía y en lo que hacía. Ok, como la recopilación y la sintetización. Que él tenía verdaderas habilidades para esto. Eso podría ser lo que le diera un tipo de credibilidad y no, pues, estarnos pensando que vendió libros, pues, ¿no? Ay, es que sí es un tema delicado, pues, ¿no? Pero mira, para cerrar, ¿qué te parece si te tiro una teoría más racional, va? Un poquito más racional, que se enfocan en ubicar dónde estaba este lugar. Y es que hay un señor que se llama Michael Hupner, que él dice que la región central de la Atlántida se encontraba en el suroeste de Marruecos, en el Océano Atlántico. En sus documentos se escribe un enfoque para el análisis de los diálogos de Platón. Obviamente, a ver, todo lo que tenga que ver con la Atlántida sale de los diálogos de Platón, ¿no? Por medio de un procedimiento de satisfacción de restricciones jerárquicas, se utilizan una variedad de indicaciones geográficas relevantes de los relatos de Platón para inferir la ubicación más probable de la Atlántida. Que ahorita nos mencionabas un poquito acerca de eso, pero el resultado de este análisis da como lugar la llanura de Sous-Massa, en el actual suroeste de Marruecos. Esta llanura está rodeada por el Alto Atlas, el Anti-Atlas, el Mar de Atlas, Atlantis-Talazá, hoy Océano Atlántico. Aquí ya nadie lo soñó, aquí fue un poquito como la investigación de los nombres anteriores y todo el paso del tiempo. Debido a esta posición aislada, argumentó Hubner, esta llanura fue llamada Atlantis-Nessos, la isla del Atlas, por los antiguos griegos antes de la Edad Media Griega. De gran interés arqueológico es el hecho de que en el noroeste de la llanura de Sous-Massa se descubrió el anticlinal de Tagrara, una gran estructura geomorfológica anular, simular a una caldera. Esta estructura tiene casi las dimensiones de la capital de Platón, que describe Platón en los diálogos, la Atlántida, y está cubierta con cientos de grandes y pequeñas ruinas prehistóricas de diferentes tipos. Estas ruinas estaban hechas de rocas de color rojo, blanco y negro. Hubner también muestra posibles restos portuarios, una estructura geomorfológica inusual, que se aplica a las descripciones de nuevo de los diálogos de Platón. Que estos diálogos decían que estaban techados, era un techo sobre muelles que fueron cortados en el lecho de roca roja, blanca y negra. Coincide, coincide. Además, hace otras conexiones culturales, como por ejemplo el rey Atlas, Atlante, considerado como el primer rey Atlante, pero también considerado un rey bereber, mítico, deificado por los maurís de la antigua Mauretania. Que esto ya lo mencioné cuando platicamos de los mayas. Estos señores, los mauretianos, tienen todavía lugares en relación a su primer rey nómada, el rey Atlas. Y que era un rey que venía de otro lugar, pues. Entonces ahí como que medio coincide, güey. Puede ser. También hace una relación entre el jardín de las Hespérides, un mítico jardín en que las Hespérides, las hijas de Atlas, vivían y en el que habían unos frutos dorados y el Valle del Sus. Hubner considera que estos frutos serían los frutos de Argan, que son de color dorado y crecen en el Valle del Sus. O sea, también coincide, güey. Este señor se le considera un geomitológico. Ok. Geomitólogo. Geomitólogo. Ajá, geomitólogo. Un concepto que me pareció interesantísimo, güey. Porque sí, nosotros en este momento recopilamos información de la Atlántida y se las presentamos a ustedes. Entonces, esto es lo mismo que hacen estos científicos que son expertos en la geografía, pero en la geografía mitológica. Ok. Y son expertos en encontrar vestigios de civilizaciones pasadas. Estos personas, los geomitólogos, geomitólogos, encontraron referencias de la obra de Homero, de la Iliada y la Odisea, para encontrar la mítica Troya. Escenarios. Escenarios. Descritos. Pero se van, güey, con la obra original y se van paso por paso. Y digo, Troya como tal, pues no es que se haya encontrado, sino que es que es muy complicado. O sea, sí hay edificaciones y hay murallas y todo esto de esta antigua Troya. Pero pues no se sabe si sí o si no. Sin embargo, estos expertos han analizado pie a pa estos escritos y han dado, güey. Con esos lugares. Con esos lugares. Entonces, hay una investigación científica detrás. O sea, no estamos hablando de... Pero se supone que, o sea, en la Odisea, Odiseo se enfrenta a Cíclopes. Sí, sí, sí. Claro, quitando el mito, ¿no? Ajá. Pero debieron haber escenarios reales. Debieron haber escenarios reales o mínimamente basados. Pues sí, o sea, como cuando dices, hay muchas películas que son ficción totalmente, pero ¿dónde pasan? Es como decir ciudad gótica. Ajá. Es como decir ciudad, este, metrópolis. Es como decir básicamente eso. Que son como lugares que están basados en lugares reales, pero es una... es un espacio ficticio. Y de verdad, me llamó mucha atención porque en esencia sí existen personas que son geomitólogos, güey. Sí. Qué loco, ¿no? Sí, o sea, es una especialidad, ¿no? Digo, yo le creo más a un geomitólogo que a un psíquico vidente. Perdóname. Pero ahí sí dependerá. Perdóname. Ahí sí dependerá de cada quien, ¿no? Porque, bueno, es que también creo que las... o sea, hablar como del tema metafísico es muy poco refutable también. O sea, como que ¿cómo te digo que no? ¿Cómo te digo que no, güey? O sea, si tú dices que soñaste eso, pues tú lo soñaste, güey. O sea, y para ti son visiones, para ti son eso. Y si hay gente que decide creerte y que decide encaminarse a lo que tú visionas en tus sueños, pues no se puede hacer nada al respecto. O sea, la verdad es que pues no se puede... no puedo decirles que están mintiendo. No, pues claro que no. Sin embargo, pues a ver, pues vamos a ver los datos. Claro. Digo, ambos. Entre los dos yo creo que está la verdad, ¿no? O sea, que existe tu verdad, mi verdad y la verdad, ¿no? Así es. Pero a ver, Maynard, para cerrar este capítulo. ¿Existió o no existió la Atlántida? Yo creo que sí existió. O sea, no como lo que vemos como la parte mística. Pero sí una sociedad avanzada. Creo definitivamente que sí. O sea... Es que ¿por qué no? ¿Por qué no? O sea, lo vimos en la antigua Sumeria, en el antiguo Egipto. Algo que estuviera a lo mejor más avanzado de más años atrás, pudo haber pasado. La humanidad tiene demasiados años. Sí, sí. Se estipula que el ser humano tiene como ciento y feria mil años, güey, de existir. Y no tenemos ni idea qué ha pasado. No tenemos ni idea, güey. Es que esta percepción del tiempo que tenemos, pues, ¿no? Dices, los dinosaurios... Hace 65 millones de años que existieron los dinosaurios. Es que era otra tierra. O sea, pudieron los dinosaurios perfectamente tener un podcast, güey, también. Claro. 65 millones de años. O sea, wow. Tecnología, todo. Claro. Pudo ser posible. Puede que no eran estos animales que creemos salvajes, pues. Todo pudo ser posible. Es algo que me dice, claro, pues a lo mejor sí. O a lo mejor los humanos de gran antigüedad también pudieron haber estado, pues, directamente conectados con la tecnología, con ciertos avances que ahorita vemos como comunes, ¿no? O como imposibles también para una civilización antigua. Sí. Porque para nosotros la civilización antigua es roca, cincel, martillo. Madera, si acaso. Y puede que no. Poleas. O sea, ya como que más avanzaditos. Dices, bueno, usaron ciertos instrumentos, pero pues la verdad es que pudo haber sido más de lo que pensamos. Si nos vamos más atrás. Curiosamente, si nos vamos más atrás, puede haber sido más de lo que sabemos hoy en día. Un tema interesante. Un tema interesante. Así es. Pero bueno, este fue el tema de la Atlántida. Esperemos que les haya gustado. Ya por fin lo tocamos. Ya por fin nos quitamos esta espinita, ¿no? Así es. Porque ya había sido la Atlántida un poquito protagonista en algunas notas que de repente sacamos cuando hablamos de otras civilizaciones. Y dijimos, oye, pues a lo mejor y sí hay información, ¿no? De la Atlántida. Y vaya. Y vaya que sí. Y vaya que sí hubo. Pero bueno, esperamos que lo hayan disfrutado un montón. No olviden dejar su like si les gustó este capítulo. Seguirnos en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. Suscribirse a este canal principalmente. Sí, y de hecho, o sea, muchas gracias a las personas que han llegado últimamente, ¿eh? Porque me he encontrado varias personas que ponen en los comentarios que, pues, ahora sí que por pura suerte, yo lo llamo Dios, han llegado a este canal. Sí. Y pues muchas gracias. Y esperamos que se queden, la verdad, ¿eh? Así es. Y bueno, este, pues, me pueden seguir a mí como Maynor Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Ya voy Mike y Mike que está atrás en los controles que apuntó cada una y de las fotos, de las fotos, de las censuras que pudo haber habido. Que no creo, ¿eh? Que no creo, ¿eh? Muy, muy limpio este capítulo, muy limpio. MikeGal99 en Instagram y el señor hace transmisiones en vivo en su canal de YouTube, Mike y Misiones, por si lo quieren seguir. Pero yo sé que sí lo quieren seguir, así que vayan a seguirlo. Bueno, pues, nos vemos la próxima semanita. Bye. 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 Gracias.